Ay, morenita, ay, pobre, ay, morenita, ay, pobre, ay, morena la canela y la comen los señores. Morena la canela y la comen los señores. Abrazame y no me digas que esta noche ya no aguantas más, que se ha roto el amor y la sinceridad, que la rosa de tu amor ya se adormió. Descarga en mí esa locura que te hace a ti sentir como un pez fuera del agua que soy sin ti. Ahí, 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 sin ti. Ahí en la puerta con tu mara, ahí en la puerta con tu mara, y tú la virgen de jercarme. Tu madre parece un sol y tú la virgen de jercarme. Son los choreros, son los choreros. Son los choreros, son los choreros. Rapar de Paula y Curro Romero. En la 한�ırım. ¡Ale! ¡Anda! ¡Ale!